¿Locos? Nadie va a decir nada. Ay, genial. ¿Ya podemos irnos de este horno de calle y volver al aire acondicionado de Bellwood? ¡Bien! ¡Lárgate! Pedirte que vinieras fue idea de mi abuelo, no mía. ¡Perfecto! Diviértete buscando tu templo. ¡Me largo! Ben va a regresar. Vine con él. ¡Secretar inteligente! ¿Por qué sabe cosas? ¿Sí? ¡Toda inteligencia! ¡Qué asco da! ¡Vamos!